Es una reforma interna en cuanto a, no a la forma en que se distribuye, sino en qué sucede ante un caso de incumplimiento en la rendición de cuenta por parte de los municipios. Lo que se ha tratado es de sincerar, no se trata ni de flexibilizar lo que ya existía, sino de alguna manera sincerar, porque hay algunas dificultades que tienen municipios de fundamentalmente más chicos y del interior profundo de la provincia en cuanto a la imposibilidad técnica para poder hacer la rendición de cuenta en tres meses o en 60 días que se le exigía y que por eso muchas veces se le veía, se sancionaba y corría el riesgo de perder ese fondo a manos de una distribución general que siempre iba a caer por las reglas de distribución a manos de los municipios más grandes. Entonces lo que hemos hecho es simplemente poner un plazo de seis meses para que se pueda completar la rendición de cuenta y en ese caso recién aplicar las sanciones. Es decir, ante una circunstancia de incumplimiento se le da seis meses para cumplir sin que pierdan el fondo. Se les retiene el dinero, no lo pueden utilizar hasta que cumplan. Y en ese plazo de seis meses, si es que no cumplieron, recién se opera ya la pérdida del fondo como sanción. Es decir, lo que se hizo fue de alguna manera darle un plazo más amplio para que puedan cumplir. Y bueno, estamos evaluando porque al ser semestral todavía no han presentado toda la documentación, pero de alguna manera lo que se busca con eso es que los municipios más chicos y con menor capacidad técnica tengan un plazo más amplio para cumplir. De todas maneras, mientras no cumplan, no pueden gastar esos fondos. Esa es la garantía que tiene la sociedad de que no va a haber una pérdida o una mala gestión de los mismos, nosotros les retenemos por seis meses y una vez que esto suceda, si no cumple, ya pierden el fondo. ¿Qué pasó con la situación del municipio de Belén que estuvo reclamando el año pasado la retención de los fondos? Existe una situación particular en un grupo de municipios, que no solo el de Belén, sino Santa María y otros, que cuando hubo un cambio de gestión de gobierno, se fue un intendente y ingresó uno nuevo, el intendente anterior muchas veces no pudo rendir cuenta o no rendió cuenta de lo que había gastado y el nuevo intendente no logró encontrar la documentación para hacerlo. Entonces estábamos dentro de una laguna. Y eso genera dificultades porque se le mantiene suspendido el fondo sojero a gestiones nuevas por responsabilidades de los intendentes anteriores. En este caso, exactamente, y lamentablemente la disposición no habla de intendentes sino habla de municipios, entonces más allá de las personas quienes los gestionan. En ese caso nosotros hemos ido viendo caso por caso y en el caso de Belén lo hemos logrado resolver constatando que están las obras que se mencionaban y si había alguna falta de proyecto, alguna cuestión administrativa en la cual no está comprometido el patrimonio del municipio, se constató que no haya una pérdida de patrimonio del municipio, en este caso estamos resolviéndolo. En otros casos, bueno, se están trabajando internamente los contadores comunicándose con las gestiones anteriores para resolver. Nosotros desde la provincia hemos ido a Buenos Aires, hemos presentado una nota formal a las autoridades nacionales teniendo en cuenta que es un fondo nacional y es auditado por la Nación. Entonces hemos puesto en conocimiento esta situación y hemos pedido una autorización de la Nación para poder destrabar esos fondos sin que esto le quite responsabilidades al intendente anterior. Pero entendemos que no puede verse perjudicada una comunidad por algunas gestiones anteriores. Entonces, este es el planteo que llevamos a la Nación y estamos esperando las respuestas, a ver si nos dan un visto bueno para poder emitir un instrumento provincial como un decreto, habilitando a todos los fondos que se encuentran en esta circunstancia. Y bueno, como le decía al principio, sin eximir de responsabilidades a los funcionarios a quienes les caben. Y bueno, ahí ya caen en un incumplimiento y por lo tanto son pasibles de sanciones.